Bueno, hoy vamos a hacer un café bien cubano, el calajillo. Bueno, los ingredientes para preparar nuestro café es un café frío, en este caso podemos utilizar ron, licor o brandy y vamos a utilizar también nuestro cubo de hielo para bajar esa tonalidad y esa fuerza que tiene nuestro café. Ya tenemos el café previamente elaborado, agregamos nuestro añejo, en este caso puede ser cualquier tipo de ron, después agregamos el hielo y nos vamos a dar cuenta que ya queda dividido el ron del café y agregar que esto es una preparación que se consumía mucho en la etapa de 1895 a 1898 en nuestras guerras y es un café muy delicioso que estimula nuestro organismo. ¡Gracias!